Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo con alma de gata y hoy traigo aquí paquetito como ya dije en el vídeo anterior, en el siguiente vamos a estar recibiendo varios paquetitos esta semana así que bueno, a medida que me vaya llegando los vamos abriendo, suscribiros al canal si queréis verlos son todos relacionados con pintura, no tienen nada que ver con cosas de tecnología, ni de videojuegos, etc aunque sí que más adelante quizás vaya subiendo cosas de esas, porque no voy a dejar ese tema así que ya aclarado eso, vamos a empezar a abrirlo y bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que han estado apoyando los vídeos anteriores de pintura y los que me han dicho que pinto muy bien, etc bueno, muchas gracias a todos vosotros y pues eso, que me ha gustado que hayáis también apoyado este hobby que estoy adquiriendo así que pues bueno, voy a seguir trayendo cositas de estas ya que veo que es muy apoyado y que os gusta vamos a empezar a abrirlo por aquí bueno, viene un paquetito dentro de otro paquetito así que bueno, no sé si abrir este o dejarlo para después así que bueno, vamos a dejarlo por aquí a un ladito y bueno, vamos a ver si hay otra cosa más parece que sí vale, por aquí hay otro aquí está wow la verdad que está chulísimo, tío me gusta, me gusta el rocita este oye, está bien para los paquetes bueno, aquí vamos a ver pone cinco piezas fabelcaster, king, tone, color, pencil 4mm core, water soluble, pincel, forartix, etc vale entonces bueno, ya de aquí lo que vamos a sacar para todas aquellas personas que ya sepan de dibujo son que son cinco lápices de fabelcaster vale, en tonos pastel vale, tiene digamos un grosor de 4mm y en water soluble significa que son acuarelables vale así que bueno, vamos a abrirlos vamos a ver cómo vienen vamos a ver cómo están vale, vienen sueltos vale, no vienen en ninguna cajita ni nada por el estilo también es de la marca fabelcaster de los que ya pues tengo y bueno, pues aquí están aquí están chavales uff, la punta esta viene un poco jodida así que hasta luego primo y bueno, vienen así que pone aquí guarde el color vale quiero recordar que estas tonalidades ya me venían en el kit que me compré vale, lo de 72 colores ya me vienen estas tonalidades no me acuerdo si este viene vale, este no me suena mucho pero lo que son los demás estos sí que los he utilizado en el otro kit pero no son acuarelables vale, este de aquí si es para tipo acualera acualera bueno, total se coge esto funciona así como que tú vas pintando luego coges como un pincel con un poco de agua le vas dando y queda como si fuesen acuarela vale así que bueno de ese momento para intentar aprender o hacer tonos porque esos son digamos tonos para la cara vale digamos si yo quiero dibujar tipo piel o cosas así pues bueno aquí están así que pues nada vamos a dejarlo por aquí a un ladito y vamos a abrir vamos a ponerlo ahí para que se pueda ver y vamos a abrir este ya que esto ya es el megalodón esto es enorme primo vamos a ver como viene viene un poquito abierto un poquito destrozado chavales pero bueno aquí nos adaptamos vamos a ver vamos a ver bueno de momento viene así aquí parece que alguien se ha peleado con el paquete aquí parece que se le ha comido un perro que el cartero lo ha tirado reboleado o sea esto es vamos mira así viene un poquito un poquito lo que ha abierto vale pero bueno como veis son bastantes colores vale son 180 colores estos de aquí no son de acuarela vale son de OIT vale como de aceite de grasa de cosas de esas entonces pues nada aquí lo vemos a ver por aquí que más viene superior aquali pigmento brillante bla 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 bueno la verdad es que va a venir bastante colorcito por aquí el de al final está la bandeja un poquito para allá bueno la sacamos y la vemos aquí está así vamos a dejar el estuchito a un lado la verdad es que viene bien el estuchito aunque viene aquí un poquito jodido por la esquina y bastante maltratado como que ya digo que esto lo han tratado como le han dado la gana pero bueno tampoco se puede saber quién ha sido así que pues normalmente los paquetes me suelen llegar bien así que bueno yo creo que es algo de pues de no sé si de la fábrica o de a lo mejor se le ha caído el paquete a alguien no lo sé ¿vale? así que pues bueno aquí tenemos esta primera bandeja de colores está entre unos verdes un poco de amarillo por aquí tonos pasteles y de rojo un ingrediente como de rojo y tal vamos a ver uno este y aquí vendría lo que son lo ponemos así vendría lo que es la marca damos la vuelta vamos girando y viene por aquí también lo que es como la marca ¿vale? o sea de momento solamente la marca le seguimos girando y por aquí pues viene el color y también premium quality color pincel así que pues no vamos a dejar esto por aquí la bandejita esta sí me encanta ¿vale? porque lo puedo poner así a un lado estoy con el color termino lo vuelvo a poner ¿vale? entonces yo creo que lo voy a dejar en estas bandejitas porque están bastante bien lo dejamos por aquí a un ladito y vamos a ver el siguiente es todo azul todos tonos azules excepto esto de aquí que parecen como lilas pero son todos tonos azules son bastantes ¿veis ahí? este de aquí parece como más marrón o más negro que otra cosa pero tiene la pinta de también ser como azul porque está en la parte de los azules así que pues bueno ya estos los iremos probando en algún vídeo que tenga por allí aquí todos tonos pues ya sean morados rosados hasta unos cuantos marrones por aquí en la esquina y bueno pues como voy diciendo esto los iré probando ya todos poquito a poco pues cuando vaya haciendo vídeos de pintura ¿vale? porque esto haré un vídeo digamos para probar los colores para ver cómo son pues si vosotros pues queréis compraroslo he de decir de que me costó 26 euros en aliexpress estaban de oferta así que pues bueno si queréis comprarlo simplemente pues sí ahí hay aire pre que viene por ahí aliexpress y nada y lo podéis ver wow la primera vez que veo tantos tonos de grises en un color o sea normalmente viene uno dos o sea uno flojito y uno medio ¿vale? ya después tú ya con el negro te vas aviando y vas haciendo el gradiente o lo que tú quieras pero tantos tonos de grises nunca los había visto juntos madre mía la verdad es que que sí que sí que está bastante bien este kit la verdad que sí voy a ir por aquí un momentito a ver si está el color limón creo que más o menos por aquí tendría que venir no lo sé muy bien no se ve muy bien con la luz esta que tengo aquí pero es un color que me faltaba en el otro kit de Fabric Caster y bueno pues quería ver si estaba por aquí así que bueno ya lo miraré con más detenimiento y bueno aquí está la bandejita que viene todo tirado simplemente la hacemos un poquito tal que así lo recolocamos un poquito esto no pasa nada porque el timo ahora pues ya después lo puedo ir colocando bien le importa el orden ahora mismo así que pues bueno ponemos más o menos así para que vosotros pues podáis verlos y bueno wow este es súper súper mirad la tinta o sea casi ni se ve mirad 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 no es blanco es como un amarillo pero súper súper suave es la primera vez que veo también este tono en una parte de colores así que pues bueno de momento bien o sea buenas impresiones algunas puntas rotas como por aquí que tengo que ver a ver si ya luego al sacarle punta lo que sea se parten o no aleatoriamente voy a coger un color este de aquí y vamos a ver la madera no se ve de muy buena calidad veis como tiene esos pigmentitos así digamos la toca si está rasposa vale está rasposa vamos a coger otro también está rasposo vamos a ver y se nota como un pigmento o sea como un tono de madera como que tiene eso de romperse vale como que no es muy buena habrá que sacarle punta y habrá que verlo en el en el vídeo donde muestro pues todos estos coloritos como funcionan como se mezclan entre sí como van todo eso porque eso solamente es un unboxing así que si no me alargaría muchísimo vamos a abrir el siguiente paquetito que está por aquí y ya deciros ya de antemano que bueno los siguientes paquetes que me vayan llegando pues los voy a ir abriendo vale también tiene que ver con esto pero creo que ya creo que hay uno sí que tiene colores pero ya los demás no tienen colores vale los demás son otro tipo de cosas que también son relacionadas con pintura así que pues también cosas bastante interesantes y curiosas así que pues bueno vamos a abrir el paquetito de por aquí aprovecho para decir que bueno pues podéis suscribiros al canal que es totalmente gratuito y me ayudáis muchísimo si os suscribís y si comentáis o compartid los vídeos por cualquier persona que vosotros veis que quiera comprar este tipo de materiales escolares pues también la verdad es que agradecería muchísimo eso vale vamos a abrir por aquí más colores para niña que no tiene y vamos abriendo esta parte la verdad que sí que me he flipado un poquito me he venido arriba y he dicho me voy a comprar los colores hombre me los voy a comprar un caprichito hombre y aquí están los colores este de aquí es de la marca de Bud Funer vale lo he visto mucho por internet supuestamente también es una marca china como esta de aquí y bueno esta de aquí son todos tonos pasteles todos por delante y por detrás son 24 colores de cámara un color como veis por ahí y bueno vamos a verlo esto de aquí simplemente yo lo quiero digamos como para los fondos vale una cosa que yo la quiera muy clarita muy clarita pues le doy clarito y a lo mejor con otro color otro tono de otra de otra gama ya sea este o del Faber Caster pues le doy y voy haciendo las sombras etc entonces con esto lo que voy a conseguir va a ser pues ese tono de profundidad y cosas así para eso es la idea principal para lo que lo quiero ahora que funcionen que vayan mezclándose bien los colores eso ya es otra cosa eso ya lo tendremos que ver en un dibujo vamos a tener que probarlo bien y lo voy a probar con vosotros vale ya en los siguientes vídeos pues iré subiendo a lo mejor un vídeo probando estos acuarelables otro vídeo a lo mejor probando esto hacemos un dibujo intentaremos utilizar la mayor gama de colores posibles o estos de aquí en otro dibujo aparte cosas así y ya luego pues iremos viendo a lo mejor en otro dibujo mezclando estos junto con el con el la gama de colores que tengo por aquí voy a sacarlo de de Faber Caster que es la que me llegó el otro día que de esta tenéis el unboxing y tenéis también mi opinión sobre estos colores aquí en el canal sea que podéis ir a verlo vale entonces pues vamos a ir viendo la mezcla de colores que tienes entre uno y otro por aquellas personas que les interese este tipo de colores y no se atrevan a lo mejor a comprarlo o lo que sea pues ya pues para que no si ya la tengo pues hago la prueba y así pues ya sabe esa persona si si comprárselo o no bueno pues por aquí lo vamos a sacar así para que veáis realmente los colores no no la caja en sí a ver y tampoco quiero sacarlo entero porque si no después es un desmadre así que lo dejamos un poquito así ya luego lo iré sacando ya cuando tenga que pintar y tal y ya lo iré metiendo pero de momento son así los tonos de los colores como lo estáis viendo ahí y este de aquí la ha mordido un perro seguro vamos a ver porque esta criaturita hay que sacarle un poquito de protagonismo ya que está un poquito ahí maulla y vamos a ver este colores es sharp green con este numerito por aquí para identificarlo si seguimos girando aquí tenemos la marca de brufunner y por aquí más brufunner color pencil giramos y ya no hay nada más vale el color las asteriscos también podemos ver que tiene tres asteriscos ahí lo vamos poniendo donde estaba y vamos a sacar este por ejemplo este bueno por aquí también lo que es el nombre del color zikamen por aquí vemos el número y si lo giramos pues vamos a ver lo mismo el brufunner y brufunner color pencil la verdad es que está bastante bien me da muchísimas ganas de ponerme ahora a probarlos pero va a ser en el siguiente vídeo porque si no es que se va a demorar muchísimo ya ya el vídeo mira veamos por aquí el tipo de madera es bastante rugosita tendremos que ver porque si nos fijamos en este tipo de maderas veis está un poco rugosa pero no es tanto veis se nota como la diferencia este de aquí se ve de menos calidad y este de más calidad vamos a coger uno de estos y aquí podéis ver también la comparativa veis lo que yo os decía estos que vienen redonditos pues la calidad no es muy buena de la madera o sea tendría riesgo de poder romperse etc entonces bueno tendría que utilizar un sacapuntas que fuese también muy bueno para digamos darle más aprovechamiento lo que es al lápiz y que no no se estropee tanto ¿no? así que pues nada de momento así van los colores están bastante bien ya tengo aquí una tonalidad para aburrir pero me van a llegar también una cajita de colores que están también en Aliexpress petándolo así que pues están también muy baratos ¿vale? esa cajita no me ha costado más de dos euros así que y son 24 colores así que esperaos a que venga ¿vale? porque lo voy a hacer un botín aquí para que vosotros lo podáis ver es decir esta cajita de aquí no me acuerdo exactamente cuánto me costó creo que 3 euros y algo cerca de 4 euros esta de aquí 2 euros todos estos colorcitos y la grande esta de aquí que tiene 180 colores pues me salió por 26 ¿vale? y bueno pues aquí está la cajita por si queréis verlo he visto en Aliexpress que diga en YouTube que está digamos lo que es la cajita esta pero de acuareable ¿vale? también está en Aliexpress pero yo me he comprado esta los hay también de otros colores ¿vale? pero de menor cantidad o sea ya sea de 36 de 60 de 72 etc también que son así de oil ¿vale? y también los hay acuareables ¿vale? que son de acuarela yo me he comprado estos porque la acuarela todavía no le estoy metiendo estoy aprendiendo con las partes de los colores así que pues bueno y una vez que ya aprenda con los colores si es que me sigue gustando el hobby o lo quiero ampliar etc porque quiero llegar en colores a ser realismo ¿vale? entonces de principiante que llevo que sé 5 días pues quiero digamos lo que es llegar al realismo os voy a enseñar unos pequeños bocetos por si vosotros pues no lo habéis visto por aquí tengo lo que voy practicando ¿vale? por si os queréis animar al canal y suscribiros para seguir viendo los bocetos y las cosas que voy subiendo digo 5 días contados ¿vale? no llevo más practicado digamos lo que son las texturas un poquito y bueno pues voy avanzando pues poquito a poco como se puede aquí la profundidad del ojo por aquí digamos lo que es el radiante de color etcétera por aquí el pelo digamos así entonces pues bueno por aquí digamos el volumen un poco yo no soy experta ya te digo pero pero bueno aquí voy un poquito lo que es en la cara como ves la parte de las sombras por aquí un poquito el relieve el pelo digamos como ya más estoy practicando por aquí ya un poquito más de realismo veis el pelo por aquí y bueno pues así ahí voy poquito a poco viendo técnicas por internet y listo así que pues nada chavales dejo esto un poquito por aquí ya habéis visto el unboxing espero que os haya gustado espero que os quedéis en el canal para seguir viendo pues los demás colores que van viniendo y así que nada chavales un fuerte abrazo a todos y como digo siempre chavales felices y gracias por ver mis vídeos adiós adiós